Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Hace solo unos días que se lanzó la primera versión estable de Swift 5, el lenguaje de programación para el entorno de dispositivos Apple. Como en todas las versiones mayores, en esta versión 5.0 se han introducido cambios significativos que debemos conocer como desarrolladores. Lo que vamos a hacer en este tutorial es un repaso por cada una de las mejoras más significativas con ejemplos en código, para que así le saquemos el mayor provecho a la última versión de este lenguaje de programación. ¿Preparados para descubrir Swift 5.0? ¡Pues comenzamos a picar! Como decía, el 25 de mayo de 2019, hace solo unos días, se presentaba la primera versión estable de Swift 5, la versión 5.0. Como siempre, la salida de una nueva versión de Swift tiene que venir acompañada por una nueva versión de Xcode, el IDE, la plataforma que nos permite programar aplicaciones para entornos Apple. Coincidiendo con la salida de Swift 5.0, Apple ha lanzado Xcode 10.2, que es la primera versión que soporta Swift 5.0. Con lo cual, si queréis seguir este tutorial conmigo, lo primero que tendréis que hacer es descargaros esta última versión. Si no sabéis cómo dar esos primeros pasos con Xcode, cómo descargarlo e instalarlo, os dejo por aquí un enlace en el que os lo muestro. Antes de nada, deciros que este vídeo sobre novedades en Swift 5.0 lo voy a dividir en dos tutoriales para que así no se hagan tan largos y los podamos ver de una forma más tranquila. Antes de ver las novedades de Swift 5, creo que es importante, para los que no lo sepáis, hacer un pequeño repaso por lo que es Swift y qué significa dentro de Apple. En 2014 aparece la primera versión de Swift. Swift viene a convertirse en el segundo lenguaje para poder desarrollar aplicaciones para Apple. Este segundo lenguaje sería complementario a Ojeti C, pero aunque apareció como segundo lenguaje, las intenciones de Apple eran acabar destronando a Ojeti C para que nos quedáramos únicamente con Swift. Para ello, a finales de 2015, Apple decide que Swift sea el lenguaje de código abierto, es decir, que cualquiera puede ver su código fuente y puede aportar soluciones para mejorar el lenguaje. Entre otras cosas, esto convierte a Swift en un lenguaje no solo para dispositivos Apple, podemos utilizarlo en sistemas Linux, por ejemplo, en Ubuntu y también para desarrollar aplicaciones del lado del servidor. Dado que Swift era un lenguaje muy nuevo, empiezan a aparecer nuevas versiones. Pasamos rápidamente de Swift 1 a 2, a 3 y a 4. Estos cambios tan bruscos y en tan poco tiempo producen problemas de migración bastante importantes. Pero que con la salida de Swift 4 se nos promete que vamos a entrar en una etapa de estabilidad y esto es lo que viene a consolidar Swift 5. Sin más, vamos a comenzar. Para ello, lo primero que he hecho es actualizar mi versión de Xcode para tener la última versión, la 10.2, y así crear un Playground para explicaros en código cada una de las novedades que nos trae esta versión. Vamos a abrir Xcode y lo primero que vemos es que la versión de Xcode ya es la 10.2, la primera que soporta esta versión final de Swift 5.0. Para quien no lo conozca, el Playground es un entorno que nos proporciona Xcode igual que puede ser los proyectos. Con un Playground lo que podremos hacer es pruebas, es jugar con el lenguaje para ver de una forma fácil cómo se comportaría en cada caso sin necesidad de tener que crear un proyecto con interfaz gráfica. De esta forma podremos ir viendo cómo se ejecuta nuestro código Swift de una forma muy simple. Este Playground está compuesto con diferentes hojas que veis aquí. Cada una de estas hojas la voy a utilizar para enseñaros con código cada una de las características nuevas de Swift. Y también lo que voy a hacer es subir este proyecto, este Playground a GitHub. Os dejo por aquí el enlace al repositorio, así simplemente os lo podréis bajar y podréis hacer vuestras pruebas. Así que vamos a comenzar este repaso. Lo primero que he hecho es crear una hoja que se llama Introducción para daros unos pequeños datos e información que puede ser relevante. Si os fijáis, todos estos comentarios tienen algo en común. Están escritos, con Markup, un lenguaje marcador para darle formato a nuestro texto. ¿Por qué he escrito con Markup esta introducción? Porque una de las características de Xcode y los Playground es que podemos renderizarlo y podremos mostrarlo de una forma mucho más amigable. Si nos vamos a Editor y a Show Renderer Markup, vemos que nuestro texto se transforma y se formatea, pudiendo incluir diferentes tamaños de letra e incluso enlaces a páginas web. Incluso en los comentarios podemos dejar enlaces para navegar a las siguientes páginas. Ya os lo he dejado todo preparado para que podáis así hacer un repaso muy rápido. La primera característica que nos trae Swift 5.0 es la estabilidad AVI, la estabilidad AVI. ¿Qué significa AVI? AVI es Application Binary Interface y como os digo aquí, la estabilidad AVI lo que persigue es el soporte para que cualquier compilador futuro de Swift produzca binarios capaces de interpretar por versiones antiguas y viceversa. ¿Qué significa todo esto? Hasta este momento cuando pasábamos de una versión mayor a otra, de Swift 1 a Swift 2 a 3 a 4, implicaba que la compatibilidad hacia atrás no era posible ya que al cambiar de versión cambiaba el núcleo principal de Swift y teníamos que retocar nuestro código para que funcionara. También lo que pasaba es que cuando nosotros compilábamos una aplicación con una versión concreta de Swift, teníamos que distribuir la versión, por ejemplo, si compilábamos con Swift 3, la versión del AVI de Swift 3 para que nuestra aplicación funcionara en iOS independientemente de la versión que tenga el sistema operativo. Swift 5 quiere romper con esto, con la estabilidad del AVI. Este Application Binary Interface va a poder ser distribuido dentro de iOS, con lo cual va a hacer que Swift sea un lenguaje mucho más estable, que nosotros podemos compilarlo con la versión que nos dé la gana y el artefacto que nosotros vamos a distribuir va a pesar mucho menos, ya que parte del lenguaje va a estar ya embebido en iOS, proporcionándonos así una gran estabilidad a la hora de desarrollar. Y nosotros en un futuro, aunque estemos trabajando con una versión superior de Swift 5, imaginaos Swift 6, no habrá ningún problema con que otras librerías de terceros o el propio sistema operativo de iOS trabaje con versiones antiguas. Con esta estabilidad AVI, Swift gana muchos puntos de cara a convertirse en un lenguaje que va a llegar muy lejos y que va a extender, digamos, su dominio hacia diferentes plataformas que no tienen que ser únicamente Apple. Segunda gran característica que nos trae Swift 5.0, el tipo de dato estándar, Result. Este es un nuevo tipo de dato que aparece en Swift para encasular valores que pueden ser satisfactorios o erróneos dentro de una única variable. Creo que la mejor forma de ver este tipo de dato es con un ejemplo. Vamos a crear una función que se puede llamar, por ejemplo, GetName. Esta función lo que va a hacer es recuperar un nombre del lado servidor ficticiamente. Aquí vamos a hacerlo sin conectarnos a una base de datos y a un servicio web, ya que para este ejemplo es más que suficiente para indicarlo. Imaginemos que recibe una URL. Una URL a la que nos tendremos que conectar supuestamente para recuperar este nombre y en función de lo correcta que sea la URL tendremos un tipo de resultado. Como decía, el parámetro de entrada es URL y tendremos un bloque que nos va a indicar que ha finalizado la ejecución de esta función. ¿De qué tipo será este nuevo bloque? Pues será de este tipo nuevo, del tipo Result. Si os fijáis ya podemos utilizar esta palabra reservada Result y cómo implementaremos su funcionamiento. Es muy fácil. Este tipo de dato Result tendrá dos partes. En la primera parte indicaremos el tipo de dato en caso de que la ejecución sea correcta. Por ejemplo, un tipo String, ya que si de verdad podemos recuperar un nombre en esta función lo introduciremos dentro de una cadena de texto. Y la segunda parte de este tipo de dato Result será precisamente el tipo de dato que nosotros utilizaremos para designar un error. No nos vamos a complicar y vamos a utilizar el tipo de dato error. Y aquí tendremos nuestra función encargada de retornar un nombre. Vamos a realizar una pequeña implementación. Vamos a inventarnos una comprobación que puede ser que si la URL contiene la palabra MoureDev será un resultado correcto. Y si no, será un resultado incorrecto. ¿Vale? ¿Qué haremos para indicar que este resultado es correcto? Simplemente llamaremos a Completion que es del nuevo tipo Result y en el momento que pulsamos punto ya vemos que tenemos dos tipos de resultado. El resultado satisfatorio y el resultado erróneo que se va a corresponder con cada uno de estos tipos de dato. En este caso dijimos que si contiene la palabra MoureDev va a ser de tipo satisfatorio. Entonces vamos a llamar a Success. ¿Qué tendrá que ir dentro de Success? Pues tendrá que ir el tipo satisfatorio que hemos definido en Result, es decir, el tipo String. Pues vamos a introducir aquí un String. Este String será MoureDev, por ejemplo. El nombre que hemos dado por bueno. Imaginaos que no entra por este bloque If. Querrá decir que la llamada a nuestra función es incorrecta. Así que lo que haremos será volver a invocar a Completion, pero en este caso con Failure. ¿Cómo hemos definido un fallo dentro de Result? Pues con el segundo tipo, que en este caso hemos dicho que es Error. Pues vamos a crear un Error. Vamos a decir que su dominio es GetNameError. El código, por ejemplo, es menos uno y no damos más información. ¿Vale? Y aquí tenemos nuestra función de ejemplo. Vamos a anotarla para que quede claro. Recupera un nombre en función de la URL. Y ahora vamos a comprobar cuándo da error y cuándo el resultado es satisfatorio. Vamos a comprobar cuándo nos da error. La función GetNameRetornaError. Para ello vamos a llamar a GetName. Vamos a crear una URL, por ejemplo, google.es barra, voy a poner Bryce como nombre. Ya vemos que al llamar a GetName nos aparece un bloque Complexion, que es el que hemos creado aquí y que ya nos sugiere que va a tener dos resultados. Vamos a llamarle Result. Desempaquetamos la URL asegurando que es verdadera. Y ahora aquí vamos a interpretar el resultado. He puesto en la descripción del tipo Result que se puede inspeccionar como un enum. Vamos a hacer entonces un switch de Result. Y en el momento que nosotros hacemos un switch de resultado, Swift ya nos está diciendo que este resultado tiene que ser exhaustivo. Vamos a dejar que nos ayude y ya lo vemos aquí. Este resultado ya se puede interpretar automáticamente como satisfatorio o como erróneo. Vamos a completarlo. Si era satisfatorio nosotros lo que teníamos era un nombre y si era erróneo nosotros lo que teníamos era un error. En caso de que el resultado sea satisfatorio vamos a imprimir que el resultado es correcto, que de verdad hemos conseguido retornar un nombre. El nombre es y vamos a interpolar el valor de nuestro nombre, name. Y en caso de que haya un error simplemente vamos a imprimir error al obtener el nombre. Y si queréis incluso podemos imprimir el error. Lo que podemos hacer en un playground es ir ejecutando este código a medida que lo vamos modificando. Pulsamos en play. Nuestro código se ejecuta, se genera esta función, se llama con una URL que para nosotros no es correcta ya que no contiene la palabra MoureDev y ya vemos el resultado que tenemos por consola. Error al obtener el nombre. Y aquí también nos aparece y lo podremos inspeccionar. Vamos a hacer el caso contrario. La función getName retorna un nombre. Copiamos la misma ejecución pero en este caso la URL sí que va a contener la palabra MoureDev. Y antes de llamar a este caso satisfatorio vamos a irnos a nuestro getName y vamos a incluir esta parte dentro de un else para que así se nos ejecute en un caso solo el success y si la condición es errónea únicamente el failure. Pulsamos play para que se ejecute y ya vemos lo que ha pasado. En el primer caso nos da error que es este bloque y en el segundo caso nos dice el nombre es MoureDev porque efectivamente este es el nombre que le hemos pasado a la URL y que entra dentro de nuestras características favorables. Yo creo que es muy útil y muy fácil de utilizar sobre todo porque podremos ejecutar código en segundo plano y en una única variable nos retornará tanto un resultado en caso de ser favorable o en caso de ser erróneo. Vamos a pasar a la próxima novedad de Swift 5.0. Esta característica será el manejo de casos futuros en los enum. Como aquí os digo es la capacidad de un tipo enumerado para no tener que cubrir de forma exhaustiva todos sus nuevos valores. Lo vemos muy fácil con un ejemplo. Vamos a definir un enum. Por ejemplo para indicar el estado de nuestro servidor vamos a llamarle server status y diremos que el estado de nuestro server puede ser OK, que puede ser KO, que puede ser WAIT por ejemplo. En el caso de que el server no nos responda pero sí que esté esperando. Vamos a crear una constante que se llama status de tipo server status y vamos a darle un valor. Por ejemplo que es OK. Si nosotros más adelante quisiéramos realizar una acción sobre el tipo de valor de este enum haríamos un switch. Un switch de status. Y como ya hemos visto Swift nos protesta para que la inspección de este enum sea siempre exhaustiva para que así siempre asignemos una acción a cada valor y no nos quede algún tipo perdido. Swift nos ayuda y vamos por ejemplo a hacer unas pequeñas impresiones por pantalla. En caso de que sea OK, KO y WAIT. Vemos que en Swift 5 ya nos aparece un nuevo bloque. Nos aparece un bloque que se llama un known default. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar vamos a eliminarlo simplemente para que veáis que nuestro código sigue funcionando y que el playground no nos dice nada. Es decir, nuestro código está bien escrito. Vamos a ejecutarlo y vemos que aparece OK, que es el valor que nosotros le hemos dado. Imaginemos que a futuro queremos añadir un nuevo caso a nuestro enum server status. Por ejemplo, case sleep. Según incluimos el nuevo caso, Swift ya nos está diciendo que el switch debe ser exhaustivo. ¿Qué quiere decir esto cuando dejamos que nos ayude? Que tenemos que completar este nuevo caso. Pero imaginemos que hay varios casos que queremos que funcionen de la misma forma. Que no queremos estar comprobando cada uno de los casos nuevos que van apareciendo en nuestro enum. Para ello aparece este unknown default. Vamos a imprimir por ejemplo other case. ¿Y para qué nos servirá este unknown default? Simplemente para contemplar los casos restantes que no hemos inspeccionado por separado. ¿Qué pasaría ahora si tenemos una variable tipo OK, KO o WAIT? Realizaría esta impresión por pantalla de cada uno. Pero por ejemplo, en el caso sleep que nosotros no hemos contemplado dentro de este switch, se nos iría por el bloque unknown default. Así, si nosotros incluso queremos añadir un nuevo caso, que le vamos a llamar fire, por ejemplo, que nuestro servidor está ardiendo, vemos que nuestro código escrito sigue siendo correcto. Estos dos casos se nos irían por other case. Vamos a comprobarlo muy rápido escribiendo por ejemplo sleep y ejecutando de nuevo. Ya vemos que nos aparece por consola o aquí mismo en el inspector other case. Y así podremos crear enum de una forma mucho más simple y mucho más segura y sensible a errores. Pasemos a la siguiente característica. Esta cuarta característica que veremos en este vídeo serán las cadenas en bruto, las llamadas raw strings. Aquí os indico que es la capacidad de crear cadenas sin formato, con barras o con comillas que se interpretan como literales. Evita escapar caracteres. Hasta ahora, si nosotros queríamos escribir por ejemplo una cadena, vamos a llamarle hello, y esta cadena se llamaba hola hackerman, imaginaos que yo quería poner entre comillas la palabra hackerman. Cuando queríamos ejecutar este código, nos aparecía un error, ya que Swift no era capaz de interpretar por él mismo lo que era una comilla para designar una cadena y lo que era una comilla literal. Lo que teníamos que hacer es escapar cada una de las comillas con una barra invertida. Y hecho esto, ya veíamos como estas comillas sí que se interpretaban como parte de la cadena. Si tenemos cadenas muy largas que tienen precisamente comillas o barras, teníamos que estar escapando cada uno de estos caracteres especiales. Para mejorar la eficiencia de este tipo de cadenas y sobre todo en expresiones regulares donde nosotros teníamos que escapar muchos caracteres especiales, aparecen las raw strings. Vamos a ver con un ejemplo muy sencillo. Vamos a volver a crear una constante que se llama hello2 y vamos a escribir lo mismo. Hola hackerben y suscríbete si no lo estás. Ya sabes, lo está diciendo Swift, no es culpa mía. En este caso, imaginaos que nosotros queremos colocar entre comillas la palabra hackerben y la palabra suscríbete. Tendremos errores en nuestro código a la hora de ejecutarlo. Las raw strings lo que hacen es que si nosotros colocamos una almohadilla al principio y al final de esta cadena, va a empezar a escapar todos los caracteres que tengamos dentro de la misma y pasará a ser una cadena correcta. Si nosotros la ejecutamos, ya vemos que no hay ningún problema. Se han interpretado correctamente estas cuatro comillas sin llegar a escapar cada comilla con la barra invertida. Este tipo de raw strings también nos va a permitir seguir interpolando caracteres. Si yo ahora genero una nueva constante que se llame welcome y os digo bienvenidos a mouredev. Antes, para interpolar esta constante, es decir, para poder incluir su contenido dentro de esta cadena, tendríamos que poner barra invertida y estos paréntesis para poder acceder a esta variable. Si lo ejecutamos e inspeccionamos, ya vemos que aparecerá hola hackerman, bienvenidos a mouredev. ¿Cómo haremos esto dentro de una raw string? Pues también es muy fácil. Lo haremos con barra invertida y paréntesis, pero en este caso colocando delante una almohadilla. Y si lo inspeccionamos, vemos que sigue apareciendo lo mismo. Así que con las cadenas en bruto, con las raw strings, tenemos una nueva forma de crear cadenas de texto sin necesidad de tener que escapar todos los caracteres especiales que contenga. Creo que también una característica muy útil de Swift 5. Vamos con la quinta característica, la comprobación de múltiplos. Swift 5 incluye de manera nativa una operación para comprobar si un número, si un número entero, un int, es múltiplo o no de otro. Antes de Swift 5, lo que teníamos que hacer era el módulo de una variable. Imaginamos que tenemos un número que es el 4. Si queríamos saber si 4 era múltiplo de 2, hacíamos lo siguiente. If number módulo de 2 igual a 0, decimos que es múltiplo y si no, que no era múltiplo. Vamos a ejecutar este código y aquí nos dice 4 es múltiplo de 2. Si nos va por este bloque y se nos imprime que es múltiplo. Ya vemos que teníamos que hacer el módulo. No es que sea algo complicadísimo, pero digamos que no queda muy elegante en nuestro código Swift. Ahora con Swift 5 voy a copiar este bloque y vamos a ver cómo lo haríamos. Borramos la condición if y ahora únicamente tendremos que hacer number, que es el número 4, punto. Y simplemente esta operación isMúltipleOf, en este caso, 2. Únicamente con esto ya nos dirá si el número 4 es múltiplo de 2. Vamos a ejecutarlo y aquí nos dice por segunda vez que es múltiplo. Si pusiéramos un 3 y lo ejecutamos de nuevo, nos va a decir que en esta segunda comprobación no es múltiplo. Así de simple. Y por último, en este vídeo, recordar que haremos una segunda parte para ver otras tantas nuevas características de Swift 5.0. Lo que vamos a ver es esta sexta característica que es el nuevo filtrado de valores de un diccionario. Esta nueva operación lo que viene es a juntar dos operaciones que ya existían en Swift 4, que es CompactMap y MapValues. Estas operaciones por separado nos ayudaban a filtrar valores de un mapa y a generar otros nuevos mapas con valores que no fueran nulos. Siempre de una forma mucho más óptima. Para ello vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a crear una constante que se llame, por ejemplo, SwiftVersions. Este mapa contendrá un literal, puede ser one, y un valor que puede ser uno. Es decir, como llamaremos literalmente a la versión de Swift y cuál es el valor que tiene en forma de int. Vamos a escribir aquí todas, four y five. Y aquí el int, aunque sea en forma de string. Y vamos a añadir una última que se llama six, que en realidad aún no existe. Entonces aquí sí que vamos a escribir una cadena que no se corresponda con un int y que sea no version. Vamos a separar por comas todos estos valores y vamos a poner en práctica esta nueva función, CompactMapValues. Vamos a crear una constante que se llame realSwiftVersions. Vamos a acceder a SwiftVersions, que tiene todas las versiones de Swift, las correctas y las que no son correctas, y vamos a aplicar este filtro con CompactMapValues. ¿Cuáles son las versiones que a nosotros nos interesan? Las que tengan un número, las que sean de tipo int. Pues para aquello, en el criterio de filtrado, simplemente tendremos que escribir int y un init. Así automáticamente CompactMapValues va a recorrer todo este mapa y va a buscar valores que sean de tipo int. Y vamos a imprimir el resultado y ejecutarlo. Y aquí vemos cuál es el resultado. El resultado será un mapa que tiene todos los valores menos el correspondiente al seis, que es el que no tiene un int como valor. De esta forma ya veis lo fácil que es filtrar y generar un nuevo mapa con estos nuevos resultados que se llama realSwiftVersions. Y con esta nueva función también podremos filtrar, por ejemplo, valores que no sean nulos. Todo ello en una única línea de código. Espero que os haya gustado un montón este tutorial viendo parte de las novedades que nos trae esta última versión de Swift, Swift 5.0. Pero como ya he dicho al principio del vídeo, tendremos una nueva parte en el que veremos otras tantas características. Y así que este tutorial no quede tan largo. Recordad que este mismo proyecto, este Playground, lo he dejado subido a mi repositorio de GitHub. Os dejo por aquí el enlace. Así os lo podréis bajar de forma gratuita y hacer vuestras propias investigaciones con estas nuevas características. Como siempre, si os ha gustado este tutorial, enseñadme vuestro dedo de espaciar hacia arriba, darle un like y compartirlo. Y si no estáis suscritos al canal, suscribiros para no perderos novedades, tutoriales de programación iOS y Android y pequeñas reviews y unboxing de material tecnológico. Os agradezco un montón todo lo que estáis apoyando al crecimiento de este canal. Podéis encontrarme en otras redes sociales aparte de YouTube. Me podéis encontrar como arroba MoureDev en Instagram, en Twitter o en Facebook o en mi página web MoureDev.com. Dejarme por comentarios qué os parecen este tipo de tutoriales y si tenéis sugerencias para vídeos futuros. En el siguiente vídeo, en la segunda parte, finalizaremos con esta serie sobre nuevas características de Swift 5. Así que no os lo perdáis porque yo creo que es básico como desarrolladores para plataformas Apple saber todas las novedades que nos va trayendo estas nuevas versiones de su lenguaje. Muchas gracias por vuestro tiempo y por aguantar hasta final del vídeo. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra Hackerman!